La Cámara de Seguridad captan diferentes hechos que han dado lugar a varias alertas rojas en el país. Les tenemos un resultado. Estas imágenes corresponden al ataque en un cuartel militar en el que, según información preliminar, antisociales habrían ingresado para sustraerse el armamento. Autoridades confirmaron que personas armadas ingresaron a las instalaciones del Batallón de Selva 55 Putumayo, ubicado en Puerto del Carmen, Sucumbíos. A través de un comunicado, el Ejército informó que dos uniformados sufrieron heridas por el incidente, registrado a las 23 horas 30 del pasado lunes. Los antisociales trataron de vulnerar las instalaciones, lo que provocó un intercambio de disparos para impedir que ingresaran a la unidad militar. Los delincuentes huyeron por la selva y hasta el cierre de esta nota no han sido encontrados. La incursión en el batallón habría tenido como fin el hurto de armas, pues dos fusiles HK pertenecientes al personal de guardia fueron sustraídos. En la vía Achón, en Santo Domingo de los Áchilas, ocurrió el robo de este vehículo a un ciudadano. ¡Uy, se le llevaron el carro! ¡Wow! ¡Dios mío, lindo! ¡Dios mío, lo dispararon! Según versión de los testigos que presenciaron el hecho, el propietario del vehículo esperaba que cambie el semáforo en la intersección de las avenidas Chone y Jacinto Cortés, cuando fue sorprendido por sujetos quienes portaban armas de fuego. Los antisociales lo sacaron al propietario de su carro para posteriormente llevárselo. En medio del porcejeo, la víctima recibió un disparo en la pierna izquierda. Se conoce que posterior a este hecho, personal de la policía realizó un operativo logrando recuperar el automotor. Ciudadanos denuncian los constantes robos en todo el sector de la avenida Domingo Comín, al sur de Guayaquil. En estas imágenes se observa un robo a mano armada a clientes de una lavadora de vehículos en la cooperativa Brisas, mientras que al día siguiente, según la denunciante, en la misma avenida Domingo Comín, en la calle principal, robaron frente a una lavadora en una tienda de víveres. Según moradores, los presuntos delincuentes ya estarían identificados por ser los mismos que cometen varios robos en este sector, al sur de Guayaquil. Este ciudadano, gracias a su rápido accionar, evitó ser asaltado. El video muestra al hombre en los exteriores de una vivienda, cuando se percata que se le acercan varios sujetos, entra rápidamente al domicilio. Los sujetos no pudieron hacer nada, pues todos los moradores del lugar también cerraron las puertas de sus viviendas. Este hecho ocurrió en la avenida 25 de Julio, al sur de Guayaquil. A estas personas les robaron mientras estacionaban un vehículo. Como se observa en las imágenes, dos personas maniobraban un auto cuando se le acercan varios sujetos y según testigos proceden a sustraerle sus pertenencias. Este hecho ocurrió en el Cantón Milagro, provincia del Guayas. Y en breve, amigos televidentes, nuestro final de impacto. Conozcan lo que les hemos preparado. No toque el control de su televisor porque enseguida regresamos. Más adelante, en Alerta Roja, no se pierda nuestro final de impacto. En Argentina, una persona colocaba un cartel en un puente y por una mala maniobra se quedó suspendido en el aire. ¡Gracias! ¡Gracias!